La iglesia de San Francisco que ayer fue clausurada, amaneció hoy con nuevas vallas de protección y de publicidad. La denominada Basílica de San Francisco en San Miguel de Tucumán se encuentra ubicada en la esquina que confronta la calle San Martín y 25 de Mayo y se ubica en el ángulo noroeste de Plaza Independencia. Esto es en pleno casco histórico de la ciudad. Fue construida en 1767 y remodelada en 1879-1885. En su interior se guardan objetos históricos como por ejemplo la mesa donde se firmó el Acta de la Independencia de Argentina, la primera bandera nacional argentina enarbolada en Tucumán el 8 de octubre de 1812. En una de esas salas del convento tuvieron su alojamiento y enfermería las tropas de Manuel Belgrano luego de la batalla de Tucumán. Es parte de lo más importante de la historia tucumana y hoy amaneció de esta forma. No, no está bien dar un mal aspecto. No, no ayuda para nada eso. Justamente venía viendo de allá y bueno, no lo veo bien. Sinceramente este es un monumento histórico, más allá de que sea iglesia. Por lo tanto merece la conservación bien. Así que no me parece correcto que pongan ese tipo de publicidad, más allá de que... Se podría haber elegido otro sistema. Hay otro sistema. Seguramente, claro. Simplemente una valla en tela y listo. Porque alguien, o sea, el peatón a una iglesia la respeta. Horroroso. Porque me parece que una iglesia que tiene su historia, ¿no? Y bastante. Entonces creo que habría que respetar el frente. En otra forma de poner. Para mí no, porque yo soy católica y para mí esto es una vergüenza.